¡Suscríbete al canal! Ahora se dice, o no se dice, es un hecho que va en alianza con el Partido Verde Ecologista Mexicano y con el Partido del Trabajo. Pues realmente, mira, los acuerdos que puedan tener los dirigentes es lo que no había hecho la militancia de Morena en elecciones anteriores. Hoy estamos manifestando nuestro desacuerdo por la alianza del Partido Verde, no por la alianza del Partido de Trabajo. Ese siempre se ha pegado. ¿De la izquierda? Sí. Pero de allí el desacuerdo es por lo que hizo Velasco, por lo que hizo José de la Peña y por lo que hizo Hernán Villatoro aquí en el Estado. ¿Hicieron el acuerdo a espaldas de la militancia? Y este acuerdo debería ser estatutariamente por votación interna o por una encuesta. ¿No están respetando esos acuerdos? No, están respetando el reglamento de Morena, tanto para elecciones y ni siquiera el estatuto del Estado. ¿Y ahora qué sigue con la militancia? Está muy molesto la militancia, pero ¿qué va a hacer al respecto? Pues realmente hacer esta parte que corresponde como medio de comunicación, a invitarlos a ustedes y que ustedes nos den los espacios para que vea el presidente de la República que aquí necesitamos un dirigente realmente, que no pueden estar otra vez en los mismos acuerdos como dedazo, que incluso tú recordarás que yo te lo manifesté hace dos años y medio con la misma, que queríamos ratificación, pero pues nunca se ha hecho. Esta manifestación pública que están haciendo ustedes los militantes también fue coartada, les pidieron que no vinieran a hacer nada hoy y ustedes están manifestando a espaldas de ellos. Es correcto, no espaldas de ellos, estamos dando la cara como morenos que somos. Pero ellos no querían que ustedes asistieran hoy. Es cuestión de ellos, se les invitó a ellos a que habláramos, pero no quisieron hablar con nosotros. ¿Qué fue el que les dijo no vayan, hay que cumplir con los acuerdos? Realmente no sé quién haya cancelado, en breve también voy a informarme de quién haya cancelado y entonces atacar a este personaje, porque no se puede cortar el derecho que nos corresponde como militantes. Ricardo Velasco, ¿qué papel tiene actualmente Morena? ¿Se dice que es el presidente estatal? Es delegado. ¿Es delegado? No dirigente estatal, delegado. Ok. Sí. Entonces ahorita el pueblo... Es el puesto que dejó Pech. José Luis Pech. José Luis Pech. Ah, ok. Es delegado, no es dirigente estatal. Hasta hoy. Hasta hoy. Entonces les toca a ustedes manifestarse públicamente, esperar qué va a pasar, pero la alianza ya está firmada ante el YECRO y yo creo que realmente es imposible que le den vuelta. En ese caso, ¿ustedes a quiénes apoyarían en el momento de votar el 2 de junio? Pues realmente apoyaríamos al diputado del distrito que nos tocara. Y si es un distrito que fue puesto por el PRD... Precisamente hay tiempos... Precisamente ahorita hay tiempos en los cuales se puede poner a un candidato Moreno. Ah, y la esperanza. Sí, por la pregaditura tenemos que competir. Ok. Gracias Luis Briseño por tu tiempo. Amigos de Cancucha, el Encontra.noticias, nosotros continuamos con la programación.